Muy bien, veamos a continuación el siguiente problemita en el cual dice calcular el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda del máximo entero de x menos 4 sobre x menos 4 bueno, entonces vamos a calcular eso tal y como nos lo están pidiendo pero para lo cual hay que recordar el concepto del máximo entero o sea, ¿cómo es eso, profe? claro, nosotros diremos de que, de acuerdo al concepto del máximo entero el máximo entero de x es igual a n siempre y cuando x sea mayor, bueno, en este caso sería mayor o igual que n pero menor que n más 1 o sea, simplemente es el valor al cual es mayor o igual que n pero menos que n más 1 donde está definido el máximo entero como el máximo valor entero que puede tomar en este intervalo ¿no? que sea menor que n más 1, mejor dicho o sea, si yo digo, por ejemplo, todo número que sea menor que 5 ¿cuáles son los números menores que 5? 4, 3, 2, 1, etc. ¿no? pero ¿cuál es el máximo entero que sea menor que 5? 4 es lo mismo, o sea, el máximo entero de esta cantidad que sea menor que n más 1 es simplemente n, entonces ese es el máximo entero así como se puede definir muy bien, profesor, entonces para poder definir este máximo entero y reemplazarlo en la función porque me están viendo aquí el límite cuando x tiende a 4 pero por la izquierda de quien produce esta función, ¿no? máximo entero de x menos 4 sobre sobre x menos 4 entonces ahí va donde esta expresión yo quiero definirla de tal manera bueno, x en todo caso tiende a 4 por la izquierda o sea, quiere decir que x es menor que 4 y x es menor que 4 pero mayor entero que sea menor que 4 es 3 entonces x se encuentra entre 4 y 3 yo puedo decir que esta de acá vendría a ser la vecindad en la cual se encuentra muy bien entonces, profesor si es así por definición del máximo entero el máximo entero de x que sea menor que 4 obviamente es 3 muy bien entonces creo que ya tenemos el valor de lo que estábamos suponiendo ¿cuál era? sería 3 ah, ya, profe entonces, saldría acá ¿saldría cuánto, profe? saldría 3 3 menos 4 sería sobre y ahora, si no me encuentro acá como x tomo valores menos que 4 al restante con 4 al restante con 4 saldría valores menores que 0 o sea, 0 pero por la izquierda valores negativos de 0 ah, ya, profe entonces eso sería o sea, de acuerdo a la definición eso sería menos infinito claro, profe entonces sale menos infinito pero ese resultado se va a multiplicar por lo que te sale la talla sería 3 menos 4 menos 1 o sea en otras palabras menos por menos más 1 por infinito infinito el resultado saldría entonces más infinito claro que sí esa sería entonces la respuesta correcta que nos están brindando en ese problema cualquier detalle cualquier caso que tú tengas simplemente tienes que aplicarlo así llegar a esa regla y obviamente reemplazar los valores que te sugieren ¿no? así es como se debe hacer ese tipo de problemita muy bien